Mi nombre es Eliane Gray y me consideran una visionaria en el mundo del diseño de muebles e interiores y también de la arquitectura. Pero mi obra cayó en el olvido hasta finales de los años 60. Fue entonces cuando el crítico Joseph Rickward publicó algunos de mis diseños en la revista Domus en 1967. A partir de ese momento y en los años 70 y 80 comencé a consagrarme y mi trabajo se expuso cada vez más. Mis diseños llegaron a alcanzar precios inesperados en las subastas, pero aún hoy puedes comprar mi mesa auxiliar Eliane Gray que diseñé en 1927 por un precio asequible.